Best for Soil, Vermicompost, información práctica. Hola, mi nombre es Alfred Grant. Este video de Best for Soil proporciona una introducción a la producción y aplicación de Vermicompost. Al final del video encontrará información adicional sobre estos temas. Por favor, vea los otros videos de Best for Soil sobre compost y otros temas relacionados con la salud del suelo. El compost es un producto que resulta de la descomposición microbiana de la materia orgánica bajo condiciones aeróbicas. Dependiendo del método de compostaje, tamaño, intensidad del proceso y del material empleado, se puede obtener un amplio rango de compost con diferentes propiedades. El Vermicompostaje es el proceso de compostaje más natural. Intervienen lombrices epigénicas como esenia fétida. En este proceso es importante no superar los 35 grados Celsius, ya que de lo contrario las lombrices pueden morir. El Vermicompost tiene la mayor diversidad de microorganismos y se considera efectivo para la supresión de algunos patógenos, pero no elimina ni desactiva las semillas de malezas. Por lo tanto, en la producción a gran escala, se recomienda una combinación del compostaje termófilo y del Vermicompostaje. Debido a las características únicas del Vermicompost, normalmente no se utiliza como el compost y se espace en el campo en altas dosis de aplicación. Además de la diversidad microbiana, el Vermicompost tiene una mayor concentración de nutrientes y se trata de nutrientes más fácilmente disponibles para las plantas. De forma adicional, el Vermicompost contiene cantidades significativas de fitohormonas como axinas, giberelinas y citoquininas. El Vermicompost tiene una calidad superior a la del compost termófilo, pero también requiere de un mayor esfuerzo para producirlo. Por lo tanto, el Vermicompost se utiliza con mayor frecuencia en cultivos de alto valor, como lo son la producción de plantas jóvenes, la horticultura, los viñedos, los huertos o incluso los campos de golf. En explotaciones agrícolas extensivas, para aumentar la salud del suelo, se puede recorrir al té de compost de Vermicompost y aplicaciones en semilla, con dosis de aplicación limitadas a partir de un litro por hectárea. En la mayoría de los países miembros de la UE, prácticamente no hay disponibilidad de regulaciones específicas para el Vermicompostaje. No debe temerse por emisiones de olores o lixiviados, especialmente cuando el compost se produce en interiores. En algunos estados de la UE, las regulaciones consideran el Vermicompost como un fertilizante y no como un compost. A diferencia del compostaje termófilo, no existe un volumen mínimo para el Vermicompostaje. Las cantidades significativas que se van a utilizar en la producción deberían someterse a un proceso dividido en dos etapas. La primera etapa es una etapa termófila, con el fin de eliminar las semillas de maleza, así como los posibles patógenos de vegetales o de humanos. Esta etapa también fracciona los materiales, los homogeniza y ablanda, y ayuda a estabilizarlos. De otro modo, el aumento de la temperatura en el proceso de Vermicompostaje mataría a las lombrices. Si los materiales van a alimentar directamente a las lombrices, el estiércol de animales que se alimentan de plantas como los caballos, vacas o ovejas es un buen recurso. Si se lleva a cabo un proceso termófilo antes de Vermicompostaje, los materiales orgánicos empleados pueden ser más diversos. Los materiales aplicados en las lombrices deben tener una relación carbono-nitrógeno de 25 a 1. Las condiciones ambientales que permiten a las lombrices una productividad óptima son bastante limitadas. Estas condiciones deben ser monitoreadas y controladas de forma regular. La temperatura óptima se encuentra entre los 15 y los 30 grados Celsius, pero la lombriz puede sobrevivir a temperaturas entre 0 y 40 grados Celsius. El contenido de humedad óptimo está entre el 60 y 80%. El oxígeno debe estar disponible en la zona de Vermicompostaje en todo momento, que también se suministra a través de la circulación del aire. Por lo tanto, el material de la cama debe tener una buena estructura física. El pH del material debe estar entre 5 y 8, y los niveles de sales no deben ser demasiado altos. Los procesos profesionales de Vermicompostaje se realizan durante todo el año. La producción se puede realizar en interiores si el clima local no permite la producción en invierno. En los sistemas de interior, en los sistemas de interior, el interés por las instalaciones del flujo continuo está aumentando. No solo es importante la producción de esos tipos de compost, también es importante controlar la calidad del compost producido. Por ello, también hemos preparado un video de Best for Soil sobre este tema. Las regulaciones relativas en la aplicación del Vermicompost difieren en cada estado miembro de la UE. Generalmente, el Vermicompost es considerado como compost o fertilizante. Por lo tanto, se pueden aplicar diferentes regulaciones para cada uso, por lo que el operador tiene que asegurarse de seguirlas cuidadosamente. Además de la aplicación como fertilizante, el Vermicompost se utiliza a menudo en pequeñas cantidades debido al valor del producto. Los extractos como el té de compost se utilizan para el tratamiento de semillas, como alimento foliar o incluso como inoculante para el suelo. El Vermicompost también se puede utilizar para incorporarlo a la sembradora, como enmienda en los sustratos del suelo o como estimulante en la plantación de viñedos o huertos. La producción de compost es un proceso que requiere mucho conocimiento y experiencia para llegar a producir un material de calidad. Si desea obtener más información sobre el compost, no dude en visitar la página web de Best for Soil donde podrá encontrar informaciones adicionales. en la plantación de viñedos o huertos del suelo. En la plantación de viñedos o huertos del suelo y en la plantación de viñedos o huertos del suelo. Gracias por ver el video.